Vamos con la siguiente pregunta De números complejos que dije Z1 Es igual a 3,5 Y Z2 es igual a 2,0 Z1, Z2 Perteneciente a los números complejos Determinar Z1 por Z2 Ya, les recuerdo que En números complejos Podemos escribir el número complejo Como un par ordenado O también lo podemos escribir en la forma binomial Vamos a hacer el cambio Z1 Lo podemos escribir así como un par ordenado Pero también Z1 Para nosotros puede estar escrito así como 3 más 5 por i En la forma binomial Y lo mismo el Z2 El Z2 que es el par ordenado 2,0 En la forma binomial Va a tener solamente Parte real 2 Ahora me pide Z1 por Z2 Pero para practicar un poquito La fórmula De cómo multiplicar Complejos en la forma de par ordenado Lo vamos a hacer como par ordenado Entonces vamos a decir Z1 por Z2 Tenemos que multiplicar 3,5 por 3,5 por 2,0 Veamos qué dice la fórmula Ahora lo vamos a pensar de esta forma Para mí este va a ser A S va a ser B S va a ser C Y S va a ser D Para que podamos utilizar la fórmula Mira la fórmula que dice Dice AC Entonces 3 por 2 Menos 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 V por D V por D O sea 5 Por 0 Coma Y ahora la fórmula dice A por D O sea 3 Por 0 Más V por C O sea 5 Por 2 Listo Esa es la forma Como se calcula Un producto O una multiplicación De dos números complejos Como pares ordenados Ahora el que no le guste así Lo puede multiplicar así Pero es para que sepan Cómo se utiliza la fórmula Y aquí fácil 3 por 2 6 5 por 0 es 0 Así que Chao 3 por 0 es 0 Así que hasta luego 5 por 2 10 Listo Y ahí tienen la multiplicación Ahora esto también se puede escribir así Z1 Por Z2 Entonces es igual a 6 Que sería la parte real Más 10i Y ahí tengo su parte Imaginaria Listo Y ahí tenemos un problemita más De los números Complejos